De dar los ojos, de un dibujado, mía mía y nación, mía mía y nación Para el mundo, en lo que mis sueños se ven realidad ¡Va la cártera! Volando por el hielo, a través del tiempo, hasta llegar a un país Ojalá pudiera aparecer allí al momento ¡Con la fuerza mágica! ¡Y si hay gente mayor, olvido lo que me soñé! ¡Y hasta llegar a pasar, yo intentaré recordar! ¡Chanarala en mi corazón! ¡Y si también! ¡Ve de la mano y en ti! ¡Doraemon! ¡Que su bolsillo mágico te llegue, irá por mí! ¡Chanarala! ¡Vamos a cantar! ¡Ve de la mano y ven! ¡Doraemon! ¡Que por el mundo entero de mis sueños se hará en realidad! ¡Chanarala! 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 ¡Los palitos del ano de todo! ¡Vamos conmigo! A ver, esta vez me ha salido un vídeo especial ¡Viene directamente de Italia! ¡Sí, de Italia! ¡De orígenes! ¡Sí! ¡De la... ¡De Rita la Cantadora es! Ahora, he cantado una canción de Doraemon Porque es bonita la canción Y queda todo convertido en Adena Tético Doraemon, ¿sabes? Tético Doraemon Porque el Tético Doraemon Queda convertido en Adena, ¿sabes? Tú ya lo entiendes He cantado Doraemon Porque Doraemon es Doraemon Bueno, Doraemon, sí Que mil y mil son dos mil ¿Os ha gustado el Doraemon? Pues no sigo más haciendo el tonto Venga, a escucharlo todo